Cabello y alas para los que no duermen XC. Ingresa a esta experiencia. Para conseguir estos dos accesorios debemos buscar cuatro letras C que se encuentran por el mapa y participar en una pasarela con tema de coach. Te mostraré en dónde están las letras. Ahora subimos las escaleras. Las tres restantes están arriba. Primera tarea completada. Ahora debemos bajar y participar en una pasarela. Busca tu avatar para editarlo. Esta no debe ser cualquier pasarela. Nos debe aparecer una letra C dorada. Debemos participar hasta que aparezca. Se ve algo así. Debes participar en la pasarela y una vez que termine te aparecerá algo así y un emblema. Ahora debemos ir a esta experiencia y cumplir con otra misión. Puedes darle a este botón para teletransportarte. Aquí debemos dar clic en el botón Play. Cuando te aparezca una invitación como esta debes aceptar. Solo así empezará el juego. También es una pasarela. Una vez que cargue el juego, se verá algo así. Una vez que empiece debes entrar a este portal. Solo ve por el camino y baja las escaleras. Aquí encontrarás otra letra C y también recibirás un emblema. Ahora solo sal del juego y vuelve a unirte. Ven aquí para reclamar. Reclama ambos accesorios. Y listo así de fácil. Quedan más o menos 7000 copias de cada accesorio. Mucha suerte. Date frisa. No olvides dejar tu like y si tienes alguna duda déjala en comentarios. Gracias por ver. Se te quiere. Adiós.